¡Hola a todos! Soy Focumero, esto es Focumero Gaming. Estamos aquí un día más en El Señor de los Anillos, Sombras de Guerra. Hoy vamos a iniciar la misión, justo donde lo hemos dejado, pendiente de hacer eso. Y quizás luego me encargue de este... ¿susodicho? Fuera de cámaras le mandé una amenaza y estuve a un punto de matarlo, pero se acercó otro jefe y me lanzó una jaulina y me reventó. Pero estuve a punto de matarlo. Este tío es muy bueno, pero tiene muchas debilidades. Y las exploté bastante bien, pero ya os digo, se acercó un aliado suyo y me reventó. Vale, entonces tengo que ir hacia aquí. Puedo bordear la montaña por lo que veo. Vamos a hacerlo, va. La bordearé por aquí. Y justo me encuentro a estos. Ahí va. Información de alguien. ¿De quién puedo coger información? Pues de este mismo. Vale. Como es el objeto y salimos de aquí. ¿50 de oro? Pues tampoco es mucho. Voy a hacer una coña. Quiero soltar a este para que se acojan los horcruz abajo. Ahí. Eso quería hacer. Debería de matar a alguien para sumar puntos de ira. Por si me hiciera falta en la misión. Vale, matamos al del escudo. No. He fallado. He cogido a otro. Vale, he ido flechas, así que mejor me voy. No quiero perder vida con las flechas. Ahí arriba. ¿Habéis oído ese ruido? Este. Me da por estos. Me sigue de las flechas, tío. Cuidado. Estoy corriendo. No quiero conocer de las flechas. Uf, casi me da ahí. Ya. Ah, pues sí. Sí, es que me ha dado. En algún momento me ha tenido que dar. Porque he bajado un poco de vida. Odio a los jabalineros, eh. Que tienen puntería 100%. Vale. Aquí hay un arquero que me estará observando. Seguramente. No, pues mira. Fuera. Y ya estamos en el punto de misión. Vale. Misión. Tengo que matar a estos. Tengo que matar a los jabalineros. No puede ser un problema. Venga. No me da ningún golpe. Vale. A ver. Se me ha dado. Malta sea. Rematamos. ¿Se queda vivo? No. Está fuera de juego. Vale. Pues. A la misión. Iniciamos. Dos mil más de experiencia. Dinero. El ejército orco está lanzando sus ataques desde Cirith Ungol. Únete a Varanor y lucha. Bueno, lleva la lucha a Mordor. Pasa ello. Los caudillos son orcos muy poderosos. A menudo protegidos por capitanes. Uh. Acabar con quienes protegen a un caudillo antes de enfrentarte a él facilitará mucho la derrota. Vale. Bien. Para ver menudo el ejército. Vale. ¿Cuál es el botón? ¿Qué me está diciendo que mantenga? ¿Este? Pues este. Este. Vale. Vale. El caudillo está ahí arriba. Son los que están en las almenas. A excepción al caudillo puedes ver sus guardaespaldas. Vale. Es Zuka. Pero sí que vence a guardaespaldas de un caudillo antes de enfrentarte al propio caudillo para que sea más fácil derrotarlo. Pues a por Zuka. Creo que vamos tras el mismo orco. Y a un caudillo se llega a través de sus guardaespaldas. Parece que sabes bien de lo que hablas. Se podría decir así. Seguiré tus pasos. ¿Qué jajos hace Balanors? No puedo dejar de pensar en esos esqueletos. No. Vale. Puedes enviar a tu aliado. Para matar al objetivo mientras pasas. Vale. Con. Dirección derecha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con los saludos de Gondor. Vale. Ya por ese. Ya por ese. Y ya por el otro. Me quedan dos. Para hacer la misión. Cuidado. ¿Te puedes meter aquí dentro de la hierba, tío? ¿Mata ese? Queda uno. Para hacer la misión. Matar a ese ya por sigilo. Y luego mando a Balanors. Esperate que estoy abandonando. Abandono el área. No. No abandones. A ver por aquí. Si es más posible. Hacerlo. ¿Y arriba es posible? Sí. Mata a ese. Aunque no ha contado como baja. Sigilosa. Mata a uno. Vale. El otro lo mato yo. Aquí tenemos un mapa. Investigar pista. No es un mapa. Son huellas. Vale. Aquí está. ¿Flechas? Me ha gastado una. Me gustaría coger aquí una. Vale. Aquí. Ahí arriba hay uno. Mátalo. Buenísima. Yo también quiero esas zagas. Vale. Allí hay dos. Seguimos. Seguimos. No voy a coger el objeto. Pues sí. Lo voy a coger. Sí. Vale. 50 de monedas. Tampoco son muchas. Seguimos. Aquí hay dos enemigos igual. Veo por uno. Y yo por el otro. Vale. A por ese. Es increíble que los gondorianos pensaran que durarían aquí. Hemos tardado demasiado. ¿Por ese ahora? ¿Tiene alguien, no? No, no viene. El del fondo me da miedo que lo vea. Sí, yo. Hola. Hola. Ahora por este. Rápido, rápido, rápido. Arriba hay uno. Vale. Se nos ha visto. Sí. Hola. Puedo al Karagor. Mierda, ha fallado. Bueno, ese es el líder. Voy a reventar a ese Karagor. ¿Debilidades que tiene el tío este? Pasto de bestias. Mortalmente enfermizo. Cabeza blanda. Sí que hay que disparar en la cabeza. Y aparte, ataques a distancias débil. Dañado por ejecuciones. Y dañado por fuego. Vale. Hay que traer un Karagor. Ahí está. Vale, ese ya está quebrantado. Ese Karagor. El suyo. Vale, es confuso. Dejamos el Karagor. Me lo quedo para mí. Y ese también lo voy a coger. Ah, no. Lo han matado. Mierda. Este. Recordemos que este es el simplemente el guardaespaldas. Luego falta el caudillo. Vale. Talium. Te han matado. Aunque es muy cachondo. Hay algunos que sobreviven a la muerte. Es como Talium. Luego vuelven. Bueno. Misión cumplida. Ya. Tan pronto. Quiero matar al caudillo. Los caudillos de Thirith Ungol dirigen las fuerzas orcas contra minas Ithil. Sin ellos, el caos se apoderaría de los ejércitos del Señor Oscuro. Para atar y derrotar a los caudillos, realiza, vale, misiones de confrontación. Ok. El caudillo que busca a Baran. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Y los demás seguirán atacando minas Ithil. Entonces el camino está claro. Tenemos que matarlos a todos. Y para ello necesitaremos a los contrarianos. Habilidad. Pues voy a hacer la siguiente también, ¿eh? Esto es... Vale. Diminuo el tiempo para rematar enemigos. Esto es cadena espectral. Era lo que yo quería aprender. ¿Y qué más hay? Abre de presa. Esto es cuando salto que hace el tiempo más lento para disparar mejor. Llamar montura. Un Karagor dominado para tener un Karagor de ataque de enemigos. Para dejarlo ir. No estaría mal, ¿eh? Tener esto. Y más especialmente contra los enemigos que son débiles a Karagor. Pero prefiero coger esto. Para este tipo de misiones que hace falta más el sigilo. Vale. Siguiente misión, ¿dónde queda? Podríamos, en vez de hacer esa misión, también coger esta. Esta está cerrada. Hay que hacer una de confrontación. De hecho, es esto lo que hay que hacer, ¿no? El codillo matando rápidamente a varios enemigos con sigilo. No, es esta la misión. Vale, vale. Pues... En revés a ella la araña. Venga, va. Vamos a verla otra vez. A ella la araña. Somos un teleport más cercano. Vamos al teleport. Venga, va. Por aquí. Casi me pillan, ¿eh? He caído justo a la de ellos. Pero no. Tenemos enemigos dentro de la cueva, ¿eh? ¿Qué hay dentro de la cueva? ¿Orcos? ¿Son orcos? Sí, son orcos. Voy a probar la habilidad que he adquirido. Vale, este lo detengo. Vamos. Información del codillo. Es que puede ser. Vale, el codillo es este de arriba. Detalles, vale. Ya lo conozco. Pues a este ahora. No, este, este. Este es de la misión. Guau, fijaos. Tiene bastantes... Tanta gente que le sigue. No le sigue el legendario, por lo que veo. Así que bien. ¿Y a este? ¿Le sigue alguien? No. Vamos a por este, va. Información de este. Inflamable. Vulnerable sigilo. Enfermizo. Y aparte... Ataques a distancia. Vulnerables a bestias. Bastante bien. Y sensible al frío. Vale. Bueno, vamos a ver a ella la araña. A ver qué me cuenta ahora. Dos misiones. Por el piso de uno. Regresa con ella la araña. Para informarte sobre las amenazas de Minas Ithil. Ahí estamos. Y de paso consigo la habilidad del Karagor. Para ese caudillo. Uh, cuidado. Pero solo demuestra lo que quiere. Entonces dime lo que quieres ver. Minas Ithil aún en pie. Siempre tan abnegado. Nada más. Vimos que había algunos problemas la última vez. Quiero conocer mi destino con los Nesgul. Ten cuidado con lo que pides, Montaraz. Las profecías... Traen tormentos. Tomaremos la ciudad al amanecer. Acepta tu destino. Sé lo que temes, Talion. La visión de ella la araña no está grabada en piedra. El rey brujo... Es el poder de la dominación. El anillo esclaviza las mentes de los hombres. ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer sacrificios. Y perderemos a muchos. Pero... Debemos mantener nuestro compromiso. Cueste lo que cueste. Bueno... Que el rey brujo ve la batalla como un campo de ajedrez, ¿eh? Únicamente ve peones que sacrificar. Si el caudillo de mi visión es el mismo al que Paranor y sus hombres dan caza, necesitarán mi ayuda. Va a cazar a Baranor. Un solo caudillo no supondrá diferencia. Ahora mismo este caudillo es la amenaza más inmediata para Mina Sifil. No me haré a un lado mientras Paranor y sus hombres arriesgan sus vidas para acabar con él. Vale, aquí están los gondorianos. Y una gema. Venga va. Vamos la gema. Por cierto. Hablando de gemas. ¿Puedo montar? Quiero decir, ¿puedo hacer el siguiente diseño? Bien para forjar. Este igual. No hace falta otro más para hacer la siguiente mejora de este. ¿Y este? Bueno. Creo que cogeré ahora esta gema porque me cura más. Lo que pasa es que no sé cómo puedo llegar al siguiente tier. Me imagino que con las siguientes, ¿no? O combinándolas con otras. No sé. Insertar gema. Vamos a por un poquito de robo de vida. Para aguantar más en el combate. Y a por los arqueros, va. Pronto aparecerán nuevos Uruks por aquí. O sea, este. Está mirándose aquí. ¿Puedes perder una mano o acabar aplastado? Si me hieren, prefiero que sea en combate. Pero quiero ver cómo vuelan las rocas. Debe de ser glorioso. Estúpido. Estarás al lejos. Voy a subir por aquí arriba mejor. Aunque ya era justo, se da la vuelta. Vale. Sin que me vea. Siempre trabajamos solos. Espero que esos arqueros condorianos tengan buena puntería. O acabaremos esquivando flechas aliadas. Son soldados experimentados. Cumplirán con su cometido. Y hay otro arquero, parece. Creo que está aquí. No me está viendo. Así que a por ahí. Mierda, mierda. Vale. Casi. Casi me ve. Pero por poco. Este ahora. Y ya está. Vale. Deberto aquí zarqueo sin que denle el arma. Vamos a por este de aquí arriba. Cuidado. Yo creo que más. Vale. Vamos a por ese arqueo de ahí. O a por ese de ahí. Lo que pasa es que ese habrá que pasar por el campamento de esos tres orcos. Pero matando a ese luego puedo subir hasta ahí arriba para matar a ese de ahí arriba. Vale. Vamos. Por él. Me vea. Cuidado. 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 Eso es porque el caudillo les hizo darse cuenta de que si trabajaban juntos matarían a un montón de escoria y tomaría en la ciudad. Cierto. Pero en cuanto la ciudad haya caído y los hombres haya muerto, volveremos a pelearnos. No más. No. Se acabó. Esta es tu última noche en mordo. Y nunca he llegado a montar. En grab. No, maldita sea, pero si esta Si, no me ha salido lo de rematarle Me ha visto alguien, va a dar alguien la alarma No, vale Voy a por este Vale, este, este, este Hay uno lo hae Ya tengo que saltar hasta allí Vale, el último fuera Quiero estar atalaya Ahí arriba Avisemos a la gente de Paranor Pues avisemos El dulce olor del miedo Vale Vale, vamos a por los capitanes ¿Sabes lo caliente que está esto? Me quema la mano solo de empuñarlo Muerte para que merezca la pena Voy a arrancarte la cara Y te la vas a comer hasta asfixiarte Tus trucos no te salvarán hoy Basta ya de amenazas Quiero la sangre del montaraz Cuidado Cuidado ¿Me tengo todavía el modo elfo? Que mal, pensaba que si Me he puesto de activarlo como un loco cuidado sale corriendo vale, sepamos la cabeza uno menos vamos a probar otro otro menos hay un caragor aquí encerrado podríamos sacarlo para que nos ayude a sacarlo, a ver si pudiera lo saquen ellos postulo en medio vale el caragor había aquí otro, fuera me han dado no me fastidies venga, modo elfico ya tío uff, estoy mal eh, estoy mal uff, estoy mal eh, estoy mal venga, otro menos tals los caragos están ayudándome voy a poner este caragor para que me ayude y lo tomo dale, fuera me ha costado eh loro desbloqueado y arco legendario una buena caza salvo para el caudillo y para sus arqueros deberíamos repetir por mi por mi sería un placer entonces talion hemos cambiado las cosas eso no lo sabemos hay que volver con ella la araña la única razón para regresar es mi anillo basta esto es más importante que tu anillo o que tú su visión podría salvarnos a todos nosotros es un poco agüeista no el Celebrimbor por haber dicho su anillo cierto es que ella la araña en manos bueno el anillo en manos de ella es un peligro pero hay que salvar a mi desicia cuidado talion no confíes tanto en ella no puedo ignorar lo que me ha mostrado pero se puede ganar tu confianza para luego mandarte una trampa suele ser así hacemos esto y me queda la daga aquí está y se puede coger algo más en este lugar si se puede coger este artefacto vamos a poner por cierto el arco y la habilidad hay que mejorarlas 327 327 ganancia de potencia matar con sigilo este tiene que me lo he puesto antes y la tercera por matar por sigilo vale mejorado vale este lo voy a vender no equiparlo no venderlo donde esta este es no luego lo hago el arco es este que he cogido inflige un tiro a la cabeza a un enemigo lo voy a hacer 5 veces para 2 ganancia de potencia en caso de golpe crítico ya son los enemigos cogemos este pero voy a vender estos de aquí ahí destruir lo destruimos no? si el otro no pide destruirlo la daga ahora que lo pienso porque es mía esta daga pero esta si que puedo esta tampoco porque es de montaraz creo que también es mía y esto no lo voy a vender ninguno de estos equipos este es épico este es poco común poco común en verdad esta daga es ligeramente mejor pero me voy a quedar con la que tengo que esta un poco mejorada y espadas cogeré esta y esta la venderé si puede ser si puede ser puede ser? si que puede venderlo aca va seguimos aps artefacto y habilidad nueva por cierto que no la he cogido vamos a coger la del caragor y la siguiente que es? un golpe de sombras la montaña está entre graus, caragor y dragones y ha desbloqueado jinete de dragones que eso es luego ahí esta me han visto? que esto? pues nada un combatillo voy a acabar episodio tengo el modo furia efica disponible venga va battle royale fuera 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 que no mira otro para abajo y otro mas y otro mas y otro mas cogemos a este igual para abajo pues no he fallado abajo abajo los dos que están ahí juntos que están ahí juntos que suban mas que suban mas estoy preparado me encanta quedan mas? es que están reapareciendo constantemente pues venga para abajo no hay ningun jefe por aqui me parece muy raro va cuidado cuidado toma pa ti cogelo y este para abajo vale que no bajo la guardia eh a volar si yo si que lo oido vale para llegar ahí arriba voy a tener que hacer un poco de piruetas que hace falta hacer por aqui arriba ah si por aqui arriba vale y para llegar ahí arriba que hace falta hacer los estandartes vale por aqui arriba venga 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 soy aqui arriba aqui si que vamos a luchar no queréis? vale no quiere vale tirolina en verdad no quiero perder el tiempo asi la cago vale tira tira donde haya urcos a ver donde podria ser por aqui mismo va vale artefacto una corona pues si bueno vamos a dejar por aqui el episodio chavales no hay ningun jefe por aqui me parece muy raro pero bueno es digna de un rey ah pero tu pueblo ha desteñado a sus reyes si no es asi es que el mismo es un corta rollo bueno chavales lo dejamos por aqui espero como siempre que os haya gustado el episodio si es asi like, comentéis y suscribíos que asi se me va la voz ayuda muchisimo al canal y nada mas hasta el proximo episodio chao